Un biomédico que falleció por COVID-19 en Soledad Atlántico, antes de enfermar, visitó varias ciudades, entre ellas Valle Dupar. Los familiares del profesional de la salud, residentes en la capital del Cesar, fueron sometidos a la prueba y en los próximos días conocerán el resultado. Esta persona estuvo además en Bogotá, Villavicencio y Barranquilla. El secretario de Salud de Soledad, Luis Fábregas, detalló el itinerario de este hombre que además, no estaba en la lista de los 25 casos que hasta antes de las 3 de la tarde, este lunes 31 de marzo, se tenían registrados en el departamento del Atlántico como positivos de coronavirus. Ya son 33 por los 8 nuevos casos en Barranquilla. De 52 años, el hombre viajó el 7 de marzo de Barranquilla a Bogotá vía aérea y luego de Bogotá a Villavicencio vía terrestre. En la capital del Meta estuvo hasta el 12 de marzo cuando emprendió otra vez el retorno a Bogotá por tierra y luego a Barranquilla en avión. Un día después, 13 de marzo, el biomédico viajó a Valledupar vía terrestre. En la capital del César estuvo hasta el día 15. Allí comenzó a presentar fiebre, dolor abdominal y dolor lumbar. Aquí en Valledupar estuvo en una IPS en donde le diagnosticaron una infección urinaria. El paciente llega a Barranquilla ese mismo día y desde el 15 de marzo hasta el 20 de marzo su evolución no fue buena y acude a una IPS en soledad. En ese IPS se presenta síntomas urinarios y fue hospitalizado. Durante cuatro días y comienza a presentar un cuadro de dificultad respiratorio por lo que pasa a UCI. Pero al parecer había un problema con el respirador en esta IPS y lo trasladan para otra IPS en soledad. Y ahí lo mantienen en UCI y el 24 de marzo empeora su cuadro. Fallece el viernes 27 de marzo en esta IPS en soledad, reveló el secretario de salud del municipio de Soledad. Tras ocurrido todo ese tiempo y por la remisión que traía de Valledupar, el hombre fue atendido siempre por su infección urinaria. Ya cuando estaba en la última IPS en la UCI de Adela de Echar, se le practicó la prueba del COVID-19 que este martes, cuatro días después de su deceso, confirmó que era positiva de la mortal enfermedad desde que retornó a soledad el 15 de marzo. Tras esta confirmación, se inició la toma de muestras de todos los contactos con los que estuvo el biomédico.